Bueno, primero a tranquilizarse, ¿verdad? Porque la verdad que la gente merece, merece, sí, por favor, por favor, por favor, sí, gracias. Primero tranquilicemos, ¿no? Creo que todos nos merecemos respeto, ¿verdad? Y, este, estamos en un Estado de Derecho. Muchas gracias, Roberto. No será la intención tuya. No, no, si tuviera sus poderes, tomá. Tomá. No, yo no. ¿Estás inventando que le ibas a pegar con la silla por la cabeza? Hola. Nosotros no fuimos, ¿eh? No nos eches la culpa, Roberto. Sí. Bueno, creo que nos merecemos respeto. Esta es una comisión que tiene rango constitucional, porque está en la Constitución de la Nación, ¿verdad? Y, obviamente, ¿qué es el Estado de Derecho? El respeto por la Constitución y por las leyes. Y, en el caso del reglamento, tanto diputados como senadores, tiene rango constitucional. Y, esta es la casa de las leyes. Acá se hacen las leyes. Las leyes que hacen a la conducción del gobierno. Entonces, cada uno tiene, tenemos, dice, el artículo primero, dice, el artículo primero de la Constitución establece para su gobierno representativo, republicano y federal. O sea, están los representantes de los ciudadanos, están los representantes de las provincias, que tienen legitimidad porque están elegidas en forma directa. Y, obviamente, que la Constitución asigna a cada poder una función. El decreto de necesidad de urgencia es algo excepcional. Lo dice la Constitución. Se dicta en una situación excepcional. Y, tanto la Constitución como la ley es sabia. O sea, cuando dice la Constitución que el decreto de necesidad es en caso excepcional, también dice que el Poder Ejecutivo en ningún caso puede tener disposiciones que son del tipo legislativa. Esto dice el artículo 99, inciso 3 de la Constitución. El Poder Ejecutivo para los constitucionalistas, inclusive que han opinado, el Poder Ejecutivo no puede tener disposiciones del tipo legislativa. Eso está clarísimo. Entonces, hay una ley, que es la 26.122, que regula. Y es una ley especial porque tiene mayoría absoluta. ¿Qué dice la ley? O sea, ¿cuál es el sentido de la necesidad y urgencia? Que sea tratado en forma inmediata por el Parlamento, no en forma dilatoria, en forma inmediata, dice. Entonces, supónganse ustedes, bueno, el Poder Ejecutivo que dice, hace el decreto del 20, lo publica el 21. A partir de ahí, si ustedes escuchan al mismo informante de la ley, dice que la misma ley, la misma comisión, si se constituyó la comisión, de oficio, dice, de oficio, la comisión puede dar tratamiento al DNU, de oficio. O sea, una vez tomado conocimiento y publicado en el boletín oficial. Bueno, se cumplieron los plazos, el Poder Ejecutivo envió durante los 10 días. A partir de allí, la comisión tiene 10 días hábiles para tratar. Y ahí está también la sabiduría de la ley, por lo que dice Romero, por lo que dice la vicepresidenta. O sea, no leyeron la ley, no leyeron la Constitución, no leyeron el reglamento para decir las cosas que dicen. La verdad, si me permiten el uso de la palabra, los señores de la mesa, ¿verdad? La ley es clarísima y es transactiva, la ley. Y es sabia la ley. Porque nos lleva al tratamiento del DNU. Sí o sí. Entonces, dice claramente que cuando esta comisión no se reúne por lo que sea, hubo epidemia, hubo pandemia, no pudieron viajar, tuvo algún problema la comisión, la comisión tiene 10 días para hacerlo. Nosotros queríamos hacerlo en forma pública y en tratamiento público. Bueno, pasó el tiempo. Pasaron los 10 días como establece. A partir de ahí dice taxativamente el artículo 20 que han habilitado ambos recintos para el tratamiento. Sin demora alguna. Sin demora alguna. O sea, estos DNU que ustedes dicen, los 100, nadie puede alegar su propia torpeza. ¿Pidieron ustedes el tratamiento del DNU? ¿En algún momento? ¿Algún DNU que hayan pedido tratamiento? ¿En diputados o en senadores? La vicepresidenta era diputada. El presidente era diputado. ¿Hay algún registro de que hayan pedido el tratamiento de algún DNU y que se le haya negado? ¿Por qué es sencillo? Como establece la ley, a partir de ahí se considera, de los 10 días, el despacho del DNU. Y es tan sencillo como levantar la mano un diputado o un senador que se reserve en secretaría el DNU número tal para su posterior tratamiento. Y ya está. No hace falta que vengan a decir acá que desde el tiempo de Macri, ¿verdad? Al macrista Romero le digo, ya que él nos titula a nosotros, al macrista arrepentido peronista, macrista Romero, ya que le gusta poner rótulos. Vamos a ponernos todos los rótulos, acá no tenemos ningún problema, los arrepentidos, los que permanecen, pongámonos todos los rótulos. ¿Verdad? Porque nosotros tenemos nombre, tenemos bloque, nombre de bloque y pedimos respeto. Acá para ponernos seudónimos y nombres, nosotros estamos armados también, estamos preparados para eso. Y estamos preparados para decir un montón de cosas. Pero lo que no podemos aceptar es la falta de respeto entre nosotros. Y tampoco podemos permitir que tergiversen la constitución, las leyes y los reglamentos. Le pasó así acá al presidente Bloque, por eso perdió la ley, uno y le echan la culpa a todo el mundo. ¿Verdad? No entienden el tema. Bueno, respeten la constitución, respeten ese corto vuelo. ¿Les sirve a ustedes robarnos a un senador en cada comisión? ¿Les sirve eso? ¿Les sirve robarnos a un diputado en una comisión? ¿Para qué? Para decir, tenemos despacho positivo. ¿Y en el recinto qué pasa? Sacamos triunfo de mi ley. Votaron la ley en general. ¿Y en particular qué le pasó? Porque obviamente no se puede ser cómplice de semejante atropello a la constitución. Cuando estamos tratando un DNU que tiene carácter decepcional, no se puede derogar 89 leyes, no se puede cambiar 300 leyes y decir que es un DNU simple y común. Modificar 300 leyes. No se puede modificar el código civil argentino. Acá hay una persona que es penalista y usted lo sabe, usted es abogado. ¿Puede el presidente modificar por un decreto de sociedad de urgencia? ¿Puede modificar un código civil? ¿Puede modificar el código abogadero? ¿Y qué están haciendo? ¿Están sacando un diputado más o para tener mayoría, para decir que tenemos? Es una victoria a los pirros. Porque ¿dónde está el fracaso de todo esto? En el 57% de la pobreza que llevó este DNU. Y que ustedes se niegan a tratarlo en el recinto. Porque este DNU, que no solamente llevó al 57% sin pandemia, sin guerra, sin problemas. Obviamente que dicen, no, le estamos dando, están convalidando una violación de la Constitución Nacional. No sean cómplices de eso, no sirve eso. Pueden hacerlo ahora como dice, queremos votar inmediatamente. ¿Verdad? Tipo uno, una especie, nos parece un grupo parlamentario, nos parece un grupo de patoteros. Que vienen a patotearnos porque consiguieron un número más. O porque tienen alguna fila más que le dura muy poco. ¿Verdad? Entonces no se trabaja así en el Parlamento. En el Parlamento se debe trabajar por el respeto a la Constitución, a la ley y al reglamento. Por eso nosotros como bloque, a nosotros, le digo al senador Zimmerman, que es de la Unión Cívica Radical, al senador Romero, a los que me quieran escuchar, no pueden vulnerar el 45% de la representación que el pueblo argentino nos dio en el Senado. Eso es robar. No se puede robar esa representación que nos ganaron en las urnas. Y hacer, como decimos nosotros en nuestra zona, Lombareté. ¿Verdad? Por la fuerza. Nosotros aplicamos la fuerza. No, es la razón. Es la razón, no es la fuerza. Entonces nos vengan acá, constituimos una comisión para tratar los 70 DNU. ¿Y cuándo pidieron? ¿Por qué no piden? Si ya están habilitados. Esta comisión es válida de acá para adelante. Y ustedes lo saben, porque el artículo 20 es clarísimo. De acá en adelante. Cualquier DNU. Todo lo otro DNU. ¿Quieren tratarlo? Levanten la mano en diputados. Levanten la mano en el recinto de senadores. Digan, tenemos acá 100 DNU. Y nosotros vamos a votar afirmativamente. Digan cuáles son. Que diga la vicepresidenta. Que diga el presidente de bloque. ¿Cuáles son los DNU que objetaron? O que quieren tratar. Trátenlo. No va a haber ningún inconveniente. Lo vamos a tratar. Inclusive hay algunos que han caducado. Entonces, vienen con una especie de argumento que está totalmente... Es extemporáneo. Me alegra mucho que se constituya la comisión. Pero les pedimos a los señores diputados. Y a los señores senadores. Que respeten. Nosotros no somos ningún nido de ratas. Para que les quede claro. Ningún nido de ratas. Y los gobernadores no son ningunos tilingos que tienen que hacerse... Por el psicólogo. Eso no podemos permitir esa falta de respeto. Porque si le contestamos con otra falta de respeto mayor, tampoco no le va a gustar. Eso es muy malo. El pueblo argentino está sufriendo en este momento las consecuencias de medidas que son equivocadas y que ya aprobamos y que terminó con un país en default y con el 100% del PIB de endudamiento. No podemos hacer eso. El 100% de endudamiento. Que lo hicieron ustedes. Ustedes, con Macri. Y ahora, obviamente, que son mileístas. Ya que quieren ponerse el rótulo, ahora se volvieron todos de mile. Bueno, convaliden si quieren esta política. Nosotros no estamos de acuerdo. Y pedimos el respeto a nuestra representación y que se constituya de otra forma esta comisión. De lo contrario, no vamos a tener nosotros a votar. Gracias, presidente. Tiene la palabra.